Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, seguidores y seguidoras de Código San Luis. Estamos en vivo desde el exterior de una clínica particular aquí en Ciudad Valles, donde esta mañana desafortunadamente ingresó una menor de apenas un año de edad, la cual presentaba, pues por una omisión de cuidados, la menor pudo morir. Afortunadamente ya la menor está bien. Vamos a escuchar el relato de la persona que la atendió de manera inmediata, que es una de sus familiares y que llegó a la institución de salud. Vamos a escuchar su relato. Por seguridad, ella no quiere que le veamos el rostro, así que escucharemos su voz. Tienen a la niña hospitalizada aquí en la clínica metropolitana porque estaba mal, ¿verdad? Nos venimos de inmediato. Llegando, pues los médicos nos informan. La niña llegó con 20 de oxigenación. Venía con atragantamiento. El atragantamiento había sido porque le dieron de comer sándwich, pan bimbo. Se le pegó en la garganta y llegó desmayada, inconsciente, con sangre en su boca. La niña, pues ahora sí que no tuvieron los cuidados que se necesitaban para poder atender a la niña en la guardería. Ahorita solo estamos en espera de que la niña se encuentre bien, de que no haya faltado tanto oxígeno en su cerebro para que no pase esto a mayores. ¿A qué hora le reportaron a la mamá de la menor esa situación? Como 10, 20 de la mañana. 10, 20 de la mañana. Pero aquí nos informaron que la niña llegó 10, 15 de la mañana. O sea, le trajeron antes, no le reportaron inmediatamente a la mamá. No, no, no reportaron. La niña presentaba sándalos en su boca, ¿por qué? Porque piensan los médicos que la manipularon. Y trataron de secar el pedazo de pan de su boca para, pues sí, a ver si así ellas lograban hacer algo. Y pues no, solo empeoraron las cosas. ¿Estuvo a punto de morir esta pequeña? Estuvo a punto de morir la niña. ¿Cómo la vio usted a la pequeñita? Está débil, está muy débil. Casi no se mueve. Queremos pensar que está bien, pero pues sí le hizo falta mucho tiempo oxígeno a su cerebro. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Les dijeron algo de la escuela? ¿Por qué le dieron esa alimentación? Pues la escuela solo dice que es un accidente que pudo pasarle a cualquiera, pero pues supongo que en la escuela deben de tener alguna nutrióloga que les informe qué tipo de alimentación es para los niños. Y no estarles dando pan, que es lo que pues a uno igual, o sea, se le pega. Es algo pegajoso que nos puede causar daño. Y de hecho el trozo que le sacaron estaba grande, ¿no? Era un pedazo de pan grande con jamón. Y tengo entendido que estos alimentos no se les dan en una guardería. Es una pequeñita de un año, ¿no? Así es. ¿Saben si había algún maestro atento a la menor en el comedor? No, la verdad no tenemos esa información. No nos la han dado los directivos de la institución. Los directivos de la institución, bueno, a mí me comentaron que si era viable pues mandar a la niña al seguro, pero que aún así la niña pues cuenta con un seguro médico. Entonces quiero pensar que no nos la pasen al seguro, que aquí se quede para que tenga una mejor atención la niña. ¿Usted vio a la menor cuando llegó aquí? Sí, así es. ¿Cómo la apreciaba? ¿Cuál fue su primer reacción? Bueno, en cuanto la niña me vio dejó de llorar, estaba llorando, la tenían, ya los médicos ya la habían estabilizado, pero sí la niña está muy aguadita, está... A la van a trasladar a Tampico, estamos escuchando ahorita por parte de otros familiares. ¿Tiene la mamá? ¿Vamos a...? Sí, claro que sí. Para ver qué le dice. Obviamente también siento mal, imagínate. ¿Cómo se encuentran? Bueno, todavía grave. Ahorita va a ser trasladada para Tampico. Pues sí, se encuentra muy mal. ¿Qué te dicen los directivos de la escuela? Me dicen que, pues está tranquila, pero cómo voy a estar tranquila con mi hija, si yo la mandé bien. ¿Cuándo llegó a la escuela, qué hora la llevaste tú a la escuela? Yo la llevé aproximadamente a las 8, 8, 10. 8, 10 de la mañana, no. No presentaba ningún problema, nada. Ella, como siempre, contenta, brincando, pero... ¿Alguna vez le habías dado ese tipo de alimentos a tu niña? No, también tengo un hijo de 5 años y jamás le he dado sándwich. Ellos te muestran el menú que le van a dar a los niños, ¿verdad? No, nunca me han enseñado físicamente el menú, solamente en una hoja. Hay el menú de que, por ejemplo, lentejas, sándwiches de pollo, nubes, así. ¿Y estaba contemplado y que le dieran sándwiches? No. No estaba contemplado. ¿Qué te dice la maestra y la directiva del mundo mío? Pues ahorita ya no me están diciendo nada. Ya están viendo que la situación estaba más grave. Entonces, pues no. ¿Ellos van a correr con los gastos de lo que se originó ahorita? ¿Qué te dicen? Solamente con 76 mil pesos, pero pues por lo que ahorita va a ser más elevada la cuenta, después de eso voy a hacer, me cargo yo. ¿Por qué te vas a hacer cargo tú si la situación se vivió en el plantel dentro de la escuela? Solamente me están dando a firmar esto que solamente es para cargo de 76. ¿La escuela está obligada a pagarte los gastos porque el incidente ocurrió en el plantel? ¿No te dijeron eso? No. Ahorita me hicieron que firmara. ¿Firmaste? Sí. Ahorita lo que te importa es que te digan. Sí, ahorita me importa más que mi hija esté bien y ya todo lo demás. ¿Por qué lo trasladan a Tampico? ¿Qué te dice el médico? Porque probablemente se quedó una parte del Sandys adentro. Ya no la quieren ver los doctores aquí para que, por la situación en que la linda llegó muy mal, ya no se quieren arriesgar a que le vaya a pasar algo más. Y ahorita la van a pasar a su cuarto, pero después de su cuarto pasa a Tampico. ¿A qué horas te reportaron el incidente? A las 10, 19. 10, 19. Pero el accidente en sí, me dijeron ahorita, pedí revisión de cámaras. No me las están negando, me están diciendo que sí me las van a enseñar. Me dicen que fue 10, 15. Pero, pues no creo que haya sido. Porque la manipularon también. Llegó a la niña sangrante de su papá. ¿Qué le dirías tú a la directiva? A la directiva del Sandys. Ahorita les doy una recomendación de que inconscientes son, porque si a uno de adultos se le pega el Sandys, ¿cómo se les ocurre darle un Sandys a una niña de un año? O sea, bueno, niña, pides que esté bien. Pues que nada, ahorita estoy enojada, estoy concernada con cómo estaba bien y ahorita veo a mi hija inconsciente, aguada. Lo único que pides es que esté bien. Después pues tomaré cargo sobre la institución. ¿Habías escuchado algún tipo de incidente antes en la escuela? No, nunca. Yo, se supone que busqué la mejor institución para mi hijo, porque uno quiere lo mejor para sus hijos. Fue una escuela particular que tuviera buen prestigio y decidí, mundo mío, pero... ¿Te fallaron? Sí. ¿Cómo se llama tu pequeña? María José. María José. María José. ¿Nasas? Soy Ángeles Padua. Gracias. Bueno, pues ahí escuchamos a la mamá de la pequeña. Ellos están allá adentro porque, bueno, pues van a trasladar a la menor a Tampico. Puede ser que haya todavía restos de comida dentro del cuerpo de la menor. Fue un sándwich. Bueno, bueno. Digo, es que se supone que en las guarderías y más, en las particulares, en las escuelas particulares, deberían de tener personal, personal que pueda llevar a cabo los trabajos, de verificar los menús, un nutriólogo, un especialista que se encargue de la alimentación de los menores y más, si es una situación, es una institución particular, pues bueno, deberían de tener todo el personal adecuado para el tratamiento de los niños, pero sobre todo debieron inmediatamente haber notificado y pedir auxilio a las autoridades, en este caso, Cruz Roja, para poder atender a la menor a tiempo. Desafortunado lo que está sucediendo. Ojalá que la menor se recupere. Su familia está realmente destrozada. Su mamá la mandó bien a la escuela y ahora viene por su hija, que está inconsciente y que va a ser trasladada a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, para una mejor atención médica. Aquí, ojo, en la regulación de todos estos espacios particulares y públicos también, porque debe de haber públicos, debe de haber guarderías públicas. Ojo, autoridades, protección civil, seguridad pública, la emisión de los permisos a través de la Secretaría de Gobernación. Bueno, ¿cuántas situaciones no han pasado en guarderías y siguen dándose estos permisos y siguen presentándose estos casos y no se hace una revisión a conciencia de lo que está pasando, del personal que está a cargo de los niños? Insisto, una niña de un año comiendo un sándwich de jamón de desayuno. Y pasa esta lamentable tragedia, ¿no? Esta es una tragedia. Ojalá que la niña se recupere. Vamos a estar en contacto con la mamá, que, bueno, pues ya ha ingresado nuevamente al nosocomio particular para ver el traslado de su hija. No, le hicieron firmar papeles, por cierto, le hicieron firmar papeles para que ella se haga cargo de los gastos médicos de la niña, cuando debe de ser el plantel escolar, el que se haga cargo de esta situación y de los gastos que esto implique. ¿Por qué? Pues la menor nos dijeron que una vez que la trajeron aquí, la iban a entubar. Y al momento de estarla entubando, fue cuando lograron sacarle este pedazo de sándwich de jamón y la niña empezó a sangrar de su boquita. La mamá pide una revisión porque ellas sienten que pasó mucho tiempo sin llevarle oxígeno a su cerebro, a su cabecita, y esto también pudiera ser parte de los daños que la niña está presentando ya en este momento. Le vamos a dar seguimiento y le vamos a conseguir a usted todos los detalles de esta historia que se está presentando aquí en Ciudad Valles, en la guardería Mundo Mío. Esta guardería que nuevamente se ve envuelta en un escándalo por un accidente de un menor, donde está involucrado en este caso una pequeñita de apenas un año de edad. Vamos a darle seguimiento y vamos a ver qué dicen las autoridades por lo pronto, que la menor se recupere y que esto tenga una buena solución. Yo soy América González y le deseo auditorio y que usted tenga un excelente día.